Querida mía Y el aplauso A ver, espera, espera A ver, estoy echando tantas ganas y ustedes se quedan así nada más A ver, yo digo, yo digo, querida mía, y se escucha el aplauso fuerte, jalón de greña, pellizco, mordida, lo que quieran, pero que se escuche el ambiente, el aplauso y toda la onda, ¿sale? Ok Y digo, y digo, y digo, y digo Querida mía Perdona Eso Si yo tento en escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios Te manda un hijo Por lo más grande técnico Que no le pongas mi nombre Para que no sea como Dios Que nunca pruebe Que nunca sufre una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta Que nunca sienta Rejón Que a mí Me corren las penas Oh, porque es triste Soportal Esta terrible condeña 2 y el aplauso fuerte para todos ustedes y que nunca se enamore de las mujeres ajenas que nunca sienta rencor que a mí me cobren las venas porque es triste soportar esta terrible condenar ¡Claro corturno!